del departamento de Edicrín. Buen día, coronel. Muy buenos días a toda la provincia de La Altagracia. En el día de ayer se trasladó un personal, ayer y antes de ayer, un personal de investigaciones criminales de la provincia de La Altagracia, Anagua, nuevamente dándole seguimiento a la denuncia de robo de Pazola. Si ustedes pueden apreciar, dicha denuncia ha bajado a su mínima expresión. Ya no se están robando Pazola, tenemos esa banda sometida a la acción de la justicia, pero sí le estamos dando seguimiento a varias denuncias que se habían registrado con relación al robo de Pazola. Ayer, como les dije, y antes de ayer, se recuperaron cuatro Pazolas más de la denominada PGO, las cuales van a ser enviadas al departamento de policía científica para hacerle la experticia del lugar, tanto en los chasis como en la máquina. Porque estos delincuentes se dedicaban a alterar tanto la numeración de los chasis como la numeración de la máquina y en ocasiones a ensamblar la Pazola. Es decir, comprar un chasis por ahí de una Pazola vieja o comprar una Pazola vieja y ensamblarla con una Pazola nueva, moderna. Esto lo enviamos a la policía científica para determinar que dicha Pazola tienen o no tienen alteraciones. ¿Cuánto en total, coronel? Bueno, tenemos cuatro Pazolas, sí. ¿Se va a seguir el operativo, coronel? Claro, continuamos. Tenemos que darle respuesta a todas las denuncias. Acuérdate que este tipo de Pazola, una Pazola que el ciudadano que la quiere, tanto a crédito como al contado, paga un monto alto para una persona prácticamente pobre o un trabajador para transportarse y que venga un delincuente a robársele, a venderla por dos pesos. ¿Cuántas personas apresadas en total? Bueno, tenemos tres personas sometidas a la acción de la justicia con medidas de coerción. ¿Eso es lo que robaban o lo que... Ahí está el que robaba, ahí está el que compraba y revendía y ahí está la persona que alteraba los números. ¿Una persona muerta en Villaterra? ¿Cuántas han sido entregadas las personas? 26. Nosotros no tenemos un número de 26 Pazolas entregadas. Nosotros mandamos a la Fiscalía un número de 10 o 11 Pazolas. Se hablaba de la recuperación de una 26, pero no... No, no, el total no llega a 26 Pazolas. Ok, ¿de denuncias no? El total, no, de recuperadas llega a las 15 o 16 Pazolas, por ahí. ¿Y se sigue buscando, coronel? Claro, vamos a seguir trabajando. ¿Se han prisado los robos? No, no, nosotros no estamos recibiendo denuncias actualmente de robo de Pazolas. Ese tipo de Pazolas, PGO, no hemos recibido denuncias de robo después de que estaban detenidas. ¿Cuántas personas muertas en Villacerro? ¿Qué fue lo que ocurrió? Queremos saber esto. Vamos ahora a realizar la investigación con relación a ese hecho. ¿Usted está hablando de anoche? Sí, antes de anoche. Antes de anoche, sí. Se está realizando la indagatoria, pero eso es conflicto social es lo que tenemos hasta el momento. ¿Cuál es el vehículo? ¿Qué está aquí? Este vehículo fue esta runner. Una persona se paró anoche, ayer tarde, en Valla Ibe, con su esposa. Dejó el vehículo encendido. Cuando él baja a comprar algo ahí, a un negocio, ella también se desmontó y un individuo que andaba en los predios ahí, se montó y se llevó el vehículo. Inmediatamente, la Policía Nacional, Departamento de la Preventiva, Investigaciones Criminales, iniciaron una persecución, dando con el paradero, el individuo al sentirse perseguido por esto, dejó la runner abandonada por ahí por la caña. ¿Alguna se quedó con alguna... Estamos haciendo la experticia, la Policía Científica va a hacer la experticia del lugar para nosotros entonces ya proceder a enviarla a la Fiscalía la entrega de esta... La pregunta era, ¿cómo fue una parada media forzosa? ¿Se llevó algo que había dentro del vehículo? No fue forzosa, fue una parada de descuido. Es decir, él se montó y se llevó al sentir... Darle persecución al momento no le dio tiempo a hacer nada, sino que a dejar el vehículo abandonado. ¿En qué lugar específicamente la caña fue encontrada al vehículo? Bueno, especificar esquinas de la caña y nombres, el lugar es un poquito difícil. Bueno, no dominamos esa parte realmente. Porque fue en la caña, en la entrada de la pista ahí, prácticamente. ¿Cómo va ese método? Sí, estamos trabajando este con otro robo, ¿verdad? Que tienen parecidos, son similares. Estamos avanzando, siempre nos comunicamos tanto con Boulay, digo, con el hijo de Boulay como con la otra persona. Está avanzando, no se puede dar mayores informaciones para no entorpecer la investigación. El fin de semana perdió la vida un señor de trabajo por estos desaprensivos que andan levantando motores. Coronel, esta gente matan personas en una goma y ellos se levantan del motor, se limpian el polvo y se van, y no vemos gente presa. Bueno, este tema, yo sé que a ustedes le trae preocupación. Mucha preocupación. Sí, hasta que no se demuestre que haya sido... ¿Levantando? No, no, levantando no. Que haya tenido intenciones criminales no viene al Departamento de Investigaciones, sino que se maneja a través de la dirección de la Policía Nacional de AME y ellos ya someten ese caso por allá. Gracias, Cordel. A sus órganos. Bueno, qué interesante nosotros...